Hay quien si la sabe hacer y nunca anda presumiendo Él empezó desde abajo y poco a poco fue creciendo Hoy tiene su compañía que logró con mucho esfuerzo Nacido allá por Durango y orgulloso de su tierra Es humilde y muy sencillo, él no anda con fregaderas De lo malo no se espanta ni se le humilla a cualquiera Nació y creció en la pobreza quien no pudiera creer Trabajando desde niño solo pa' poder comer Que él a su madre agradece hacerlo gente de bien Apenas con catorce años al norte se trasladó Buscando un mejor futuro con esfuerzo lo logró Llegó trabajando duro y ahora él es un gran señor Le gusta escuchar corridos pa' acordarse de su tierra Donde montaba caballo paseándose por la sierra En Sapechico es nacido lo dice aquí donde quiera J.R. lleva por nombre y embe su apelativo Aunque es muy tranquilo el hombre también es muy decidido El que toque a mi familia se las arregla conmigo No quiere diga su nombre, no quiere publicidad A su padre sus respetos, a su madre mucho más Por sus hijas y su esposa a Dios las gracias les da Vuela paloma querida hasta Durango y su sierra Pa' que le traiga recuerdos que en su niñez él viviera De Sapechico querido rancho que en hacer lo viera